No pito Dios, mi corazón está triste por todo lo que ha pasado en esta pandemia. El pido que por favor nos ayude a salir adelante. A que los jóvenes y los adultos se cuiden y nos cuiden. Yo te ruego que todo sea como antes. Ya estaré en mi colegio, mis amigos y mi familia. Mis amigos y yo olamos por ti y por nosotros. El COVID no es un juego y debemos cuidarnos. Que no te ganes la confianza. Mantén tu distancia. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. No te gane la confianza. No te gane la confianza. Gracias.